El ciclista Rosarito Ensenada Sobre todo porque cada día más ciudadanos usan la bicicleta como medio de transporte. El ciclista Rosarito Ensenada Sobre todo porque cada día más ciudadanos usan la bicicleta como medio de transporte. Ella dirige el grupo de ProCicloBat, se me olvidan los ayuntamientos que han ido pasando, administraciones y ninguna ha dado respuesta real. Y este movimiento ha ido creciendo, antes eran poquitos ciclistas, ahora somos muchos. Hoy yo creo que tal vez seamos 200 a lo mejor. Y el movimiento muchas veces lo hemos pedido no solamente para los que practicamos este deporte como hobby, sino lo importante es la gente que se mueve como necesidad, que tiene su bicicleta como su vehículo de transporte, que es lo que se está viendo mucho en la zona sur, gente que va a trabajar a las maquiladoras, que va en su bicicleta. Por ahora, Jorge Luis Villalobos Hernández permanece hospitalizado y a la espera de ser intervenido quirúrgicamente. Los gritos exigiendo justicia y respeto que se escucharon afuera del edificio del SAT fueron para él. El funcionario que conducía la unidad del SAT, quien fue identificado como Abad Godinas Liborio, de 53 años, permanece en libertad tras pagar una fianza de 210 mil pesos. ¡Gente! ¡Hay que seguir con la ruta! ¡Hay que alinearnos! ¡Vamos! 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 ¡Hay que alinearnos, gente, otra vez! ¡Cuidado! ¡Vamos!